¿Qué piensas de esta primera etapa que ha tenido pocas oportunidades de jugar Henry? ¿Y ha marcado también un gol en este campeonato? Sí, bueno, por ahí no estoy contento porque no he venido jugando mucho. Porque a veces me voy a tocar seguir trabajando mucho más fuerte de lo que lo vengo haciendo y si en algún momento tengo la oportunidad, tratar de aprovecharlo. ¿Al Nacional a vencerlo Henry? Sí, sí, sin duda. Nosotros vamos a querer tener un buen resultado contra el Nacional. Sabemos que va a ser difícil y bueno, esperemos estar concentrados y venir haciendo el trabajo como lo hemos venido haciendo. Henry, 27 puntos en la tabla de posiciones. ¿Cómo analizas? ¿Ya perdida la primera etapa? Bueno, por ahí las posibilidades son muy difíciles. Yo creo que nosotros estamos ahí. Hasta ahora la mentalidad de nosotros es seguir sumando los puntos que quedan y esperar hasta los últimos. ¿Qué ha podido hablar con el profe Israel para seguir teniendo la oportunidad en el terreno de juego? Bueno, no, ahora está ahora tranquilo. Estoy trabajando. Por ahí el profe de hecho que ya siga trabajando y esperar que ya llegara la oportunidad. Así que cuando llegue la oportunidad, estar preparado nada más. Henry, un saludo para todo Hinchas Amarillo. Bueno, sin duda, desearle saludos a todos los hinchas que sigan apoyando, que el club, que nosotros estamos comprometidos. Gracias. Gracias.